El Report. El mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Déjeme ir hasta Seúl. Condenan al capitán del transbordador. Atención, la justicia de Corea del Sur ha condenado a 36 años de prisión al capitán Lee Jung-seuk del transbordador Seúl, que se hundió el pasado 16 de abril y causó la muerte ni más ni menos que a 304 pasajeros, para ser exactos, en su mayoría estudiantes de bachillerato. Sí, la tragedia no es mayúscula, es diferente. A pesar de que los fiscales habían solicitado la pena de muerte para este hombre, fue acusado de abandono de pasajeros, pero fue exculpado de los cargos de asesinato al ser una víctima de las circunstancias y no ser el provocador de las mismas. Además, las autoridades decidieron concluir la búsqueda submarina de nueve cadáveres que todavía, hasta este momento que usted nos hace el favor de ver en Blue TV, están desaparecidos. Esto es lo que está sucediendo allá en Corea del Sur. Por cierto, trae conmocionada la opinión pública. Dense una vuelta por los medios subcoreanos. Déjeme ir ahora hasta la Tierra Santa, ya que conmemoran al padre de la patria palestina, como le dicen. Y sí, me refiero a Yasser Arafat. Las divisiones de los palestinos han saltado a la vista en la conmemoración del décimo aniversario de la muerte de Yasser Arafat con acusaciones entre Al-Fatah, que es su partido, su movimiento, el que él fundó, y Hamas, que es este grupo radical islámico, tras una serie de atentados. Las celebraciones debían ser la ocasión de la reconciliación, pero fue un detonador más por las disputas, que cada vez son más hondas y cada vez son más fuertes. En algún momento, hace décadas, en alguna situación, convergieron los intereses de Al-Fatah y del movimiento de resistencia islámica Hamas, siendo Al-Fatah un partido que también propugna por la creación del Estado palestino. No obstante, las disputas cada vez son más hondas y está totalmente fracturado, hoy, en estos momentos, al interior de las disputas palestinas. Déjame ir a otras latitudes. Mueren 10 mujeres por esterilización. Déjame ir a cuento esta historia. 10 mujeres han muerto y 14 se encuentran en un estado crítico tras someterse a una cirugía de ligadura de trompas en el Estado indio de Shattisgarh, en una campaña de esterilización voluntaria planificada por el propio gobierno de la India. Otras 60 mujeres se encuentran ingresadas en diversos hospitales por complicaciones que esta ligadura de trompas de falopio, me refiero, generó. Así que, de un intento de esterilización, se convirtió en una tragedia, se convirtió en una situación fuera del control del gobierno y, por lo tanto, hoy hay un escándalo allá en la India, del que daremos, obviamente, punto al signo. Y mientras yo le digo todo esto, en México los ánimos están muy, muy caldeados. Miren, déjeme contarle, hacerle un pequeño recuento. Hoy, manifestantes de la CETEJ prendieron fuego a la sede del Partido Revolucional Institucional PRI en el estado de Guerrero, como resultado sin conformidad contra el gobierno de Peña Nieto en el caso de los 43 normalistas desaparecidos. Este incendio que se produjo durante una muy tensa, muy tensa marcha de un millar de maestros sindicalizados y estudiantes armados con piedras y palos en Chilpancingo. La Subsecretaría de Protección Civil Estatal informó de al menos tres heridos en la protesta. Por cierto, debemos hacer una aclaración, dos de estos heridos son periodistas, no son manifestantes, no son maestros, no son normalistas. Son periodistas. Mientras todo esto ocurría allá en Michoacán, la coordinadora de maestros rompe y destroza la sede, pero del PAN, del Partido Acción Nacional, y todo ello en medio de esta reunión que llevaron a cabo los padres de los normalistas desaparecidos y autoridades tanto de la PGR como de la Secretaría de Gobernación. Hoy en México la calma se ha acabado y la tensión se vive a tope. Así son las cosas y así se las hemos contado a ustedes. Manténgase informado a través de www.blurreport.com.mx El report. El mundo desde México.